Bueno, para comenzar con la salud, deseo de enviarle un saludo y un gran abrazo a Maiketel y a su pana Freddy, que no tiene espacio para descargarse el bulla, así que Maiketel como buen pana, decidió aprovechar el bug y decir que también salude a su compadre, así que abrazo para los dos y bendiciones. Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, como me les va el día de hoy? Empecemos este video de manera interesante, y resulta que si dejas like a este video y luego de eso me envías una captura de ese like a mi Instagram, te saludaré por allá. ¿No me crees? Pues inténtalo y te llevarás una sorpresa a mi hermano. Bueno, ahora sí, Free Fire como ya sabemos, se caracteriza mucho por hacernos enojar, por hacernos divertir y a su vez por tenernos enviciados con ese juego, ¿ah? Y a pesar de ser un éxito de juego, siempre hay cosas que se pueden mejorar, ¿no creen? Como las puercas, ventanas, ya estoy hasta la madre de que siempre se me anden bugueando en momentos importantes, mi loco, de verdad. Y es por eso que para este video, pues decidí traer 5 cosas que Garena debería de hacer dentro de Free Fire, para así darnos una mejor experiencia de juego, y a su vez darnos más horas de vicios y de diversión, ¿no creen? Por cierto, si te gusta este tipo de video y eres nuevo, te invito a que te suscribas, ya que tenemos demasiada gente que ve mis videos y aún no está suscrita a mi canal. Eso es más o menos como tener una cuenta Sakura en tu poder y no usar el traje. Así que ya lo sabes mi estimado, anda a verte una buena hamburguesa con batido de guineo, ponte cómodo que por mi parte, una vez dicho todo esto, no se diga más y vamos con la intro. Para empezar este video, todos vamos a estar de acuerdo, así que de una vez empecemos bien. Free Fire desde tiempos inmemorables nos enseñó y acostumbró a que los, entre comillas, arbolitos, se ponían en el lobby antes de empezar una partida, y estos pues regalaban dependiendo tu suerte diamantes o simplemente oro, ¿no? Estos arbolitos eran obtenidos por medio de eventos, dependiendo el tipo de evento también, en el cual el arbolito también cambiaba su diseño pero seguía teniendo las mismas funciones. Sin duda alguna un éxito completo por parte de Garena, ya que estos eran prácticamente diamantes gratis para nosotros, y para Garena era un motivo más para que nosotros estemos jugando mucho más tiempo, ¿no? O sea, todos salíamos ganando, pero de un momento a otro desaparecieron y dejaron de salir y los jugadores dejaron de plantar arbolitos en el lobby, mi hermano. Y con esto pues, diamantes gratis dejaron de haber. Recuerdo perfectamente que muchos de ustedes utilizaban estas cosas para poder generar diamantes y así poder darle humildemente una vuelta a la ruleta mágica y funcionaba. Se juntaban con amigos y todos plantaban árboles en el lobby y bueno, se lograban sacar una buena cantidad de diamantes para los eventos, ¿verdad? Yo sí recuerdo esos buenos tiempos. Y bueno, lo que debería hacer Garena por nosotros es al regresar a este tipo de eventos en donde se podían poner los arbolitos en el lobby, mi hermano, porque lo extrañamos. Porque yo sé que muchos de ustedes lo desean y lo necesitan, ya que siempre fue una forma legal de ganar diamantes. Suficiente con que nos hayan quitado los tres diamantes que nos daban al gastar un diamante. Pero bueno, esa decepción es para otro momento. No sé si nos estén castigando quitándonos este tipo de cosas o qué, pero me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto y también saber cuánto fue el máximo de diamantes que lograron sacar en uno de estos arbolitos. Yo, por mi parte, te cuento que solamente he logrado sacarme hasta máximo 5, mi hermano. Y bueno, aprovechando los saludos, deseo darle un saludo especial a Yanden, Yanden SB, parte del Shadowban, por supuesto, mi clan. Un gran jugador y también un buen Seidora. Un fuerte abrazo, mi hermano. Se te quiere. Una idea bastante interesante e ingeniosa tiene que ver ahora con los vehículos. Pero la cosa aquí es saber si valdrá la pena o no, ya que tendrá sus pros y sus contras si es que llega a ocurrir. Resulta que vehículos se encuentran en todas partes y entre esos los más usados son el carro monstruo y el auto deportivo. Y claro, no nos olvidemos de las motos, las cuales son utilizadas siempre por gran maestro junto con la habilidad de Gnisha. Para jodernos, pero ese tema es para otro video. Bueno, ¿por qué estoy tocando el tema de los vehículos en este video? Dirás tú. Resulta que me pareció bastante interesante la idea de que se pueda disparar mientras estamos dentro de los vehículos. Recordando también que Free Fire sí ha introducido esta acción dentro del juego, con el muy deseado y muy amado modo de juego carrera mortal. La idea sería prácticamente la misma, poder disparar desde un vehículo mientras tu compañero maneja, ya que pensándolo bien sería algo normal, ya que si revisamos a otros juegos Battle Royale, pues todos estos tienen estas opciones, ¿no? Ya que es algo normal, como lo había dicho. Y en esta ocasión, no sería copiarse de otro juego al implementar estas cosas. Más bien, sería adaptar el juego a la idea principal del mismo, que este sea un juego Battle Royale, ya que el hecho de que no se pueda disparar estando desde un vehículo es algo bastante raro dentro de Free Fire que no exista, ¿no lo creen? O sea, pónganse a pensar. Existen personajes que se alejan mucho de la realidad como Chrono, Skyler, entre otros, y no se les ha ocurrido poner esta acción base que es disparar estando dentro de un vehículo, o sea, algo básico, algo necesario. Siento que esta acción estaría bastante buena, ya que nos abriría oportunidades a nuevas experiencias dentro del juego y por supuesto a nuevas tácticas y formas de jugar. Pero por otra parte, ya que siempre existe una contra, sería que al inicio pues todo el mundo dentro de la partida pasaría en vehículos para poder bajarse enemigos de forma más fácil. Y esto se podría volver un desastre bastante feo al inicio, ¿no creen? Pero bueno, obviando esa alternativa, creo que esta idea de poder disparar estando dentro de un vehículo sería algo bastante novedoso y bastante gracioso. Siempre y cuando esté bien balanceado todo, ¿no lo creen? Con ajustes como que las balas disparadas desde el vehículo sean menos eficaces, o estas incluso bajen un poco menos de vida que las normales, o quién sabe, ¿no? Algo que lo haga un poquito más balanceado. ¿Y tú qué opinas de esta idea, mi estimado? ¿Qué crees que se debería de hacer para que esta opción venga al juego y no esté tan fuera de control? Para esta parte del video, todos estamos de acuerdo que las salas privadas son una de las cosas más jugadas dentro de Free Fire, ya que con las salas privadas se pueden hacer versus de clanes, 4 versus 4 competitivos, salas creativas y bueno, de todo un poco en realidad. La cosa acá es que hay gente que más pasa jugando salas que jugando otros juegos como clasificatoria o duelo de escuadras. Es mi caso, por ejemplo, que en directo paso jugando salas todo el tiempo con ustedes y casi juego poco clasificatoria o duelo de escuadras en realidad, ¿no? Bueno, el motivo por el cual toco este tema de las salas privadas es que estas tienen la opción de dar like, la cual no tiene sentido alguno porque no sirven de nada estos likes que recibes, ya que no te suman en el perfil. La idea acá sería que los likes de las salas cuenten y esta vez sí se sumen en nuestro perfil, ¿no lo creen? Porque siendo sincero, los likes de las salas son merecidos, ya que estás jugando con más personas, sean amigos o seguidores, y a su vez estás gastando las salas, los cuales obviamente tienen costo. O sea, estás gastando en una sala que cuesta un dólar y sería conveniente y aceptable que por lo menos cuenten los likes que recibes en ella, ¿verdad? Ya que creo que nadie haría y gastaría salas como para buggear likes o solamente ganar likes en salas de forma fácil. No creo que se pueda hacer eso, no creo que nadie lo haga. Y pensándolo de esta forma, si los likes que están en entrenamiento cuentan, ¿por qué no pueden contar los likes que se ganan en las salas privadas? Ya que en entrenamiento los likes se ganan de forma demasiado fácil y rápida, pero en cambio en salas pues te los llevas jugando contra otras personas también, ¿no lo crees? Así que me pregunta qué es la siguiente, ¿crees que ganar likes en salas privadas es mejor que ganar likes en entrenamiento? Dejando a un lado el hecho de que entrenamiento es gratis y obviamente puedes jugarla las veces que sea. Es por eso que te pregunto de nuevo, ¿crees que los likes que se ganan en las salas privadas son más importantes que los likes que se pueden ganar en entrenamiento? Para esta ocasión deseo darle un gran saludo a Ender Morales, un gran seguidor de Buya, por supuesto siempre está activo en los directos mi hermano, siempre jugando también y haciendo trampa, pero igual no importa, si te quieren mi hermano, se aprecia bastante el que siempre estés presente, así que un fuerte abrazo para ti y te me cuidas mucho mi bro. Si seguimos hablando de diamantes y formas de obtener más diamantes de forma fácil obviamente, pues lo primero que se nos vendrá a la cabeza será el doble de recargas, el evento más querido y deseado de Free Fire y por supuesto extrañado también, en el cual, como todos deben de saber, obtienes el doble de diamantes de lo que recargabas. Un evento muy querido, pero que ya desde hace tiempo atrás que no nos lo traen mi hermano. Y la última vez que nos trajeron algo parecido fue a finales de agosto, el cual no es lo mismo, pero igual se agradece. La verdad es que no recuerdo cuándo fue la última vez que Garena nos trajo este evento a nuestra región, pero seguro que ya fue hace mucho tiempo atrás, ya casi un año y algo desde que se olvidaron de nosotros con este tipo de eventos, así que sería bueno y sería muy agradable para nosotros que Garena nos vuelva a traer a nuestra región la recarga de doble de diamantes, porque para ser sincero era uno de los mayores motivos para que muchas personas, incluyendo los que no recargan, puedan recargar así sea una vez, ¿no lo creen? Ya que con ese doble de recarga había mucha gente que sacaba dinero de no sé dónde, pero igual lo obtenía para poder recargar y era algo que a Garena le resultaba muy bien, pero bueno, quién sabe el por qué nos hayan quitado el doble de recarga y no lo hayan traído desde hace tiempo acá, pero bueno, seguimos esperando este evento con los brazos abiertos Y bueno, como último, algo sencillo pero importante a la vez, es recordar que ahora existen modos de juego de 6 vs 6 en salas privadas, las cuales están dando un impacto positivo dentro del juego, bastante dinámicas, bastante frenéticas y bastante divertidas a la vez, ¿no lo creen? Pero con el único y gran problema que no se pueden poner espectadores y a su vez no puedes ni siquiera bajarte a espectear, lo cual a pesar de ser algo sin importancia, termina siendo una falla bastante grande, porque el crear una sala de 6 vs 6 obliga a que la persona que la creó deba jugarla, ya que no podrá ponerse a espectear y tampoco podrá salirse, porque después no se crea. Y esto es malo, ya que muchos de ustedes suelen tener cuentas secundarias donde guardan salas para este tipo de versus privados, y no me digan que no, porque yo sé que ustedes tienen algunas cuentas boxitas donde guardan salas, a mí no me engañan. Y bueno, el que no se puede espectear obliga a que la persona que creó la sala deba jugarla desde la cuenta donde la creó. Les voy a ser bastante sincero, las salas de 6 vs 6 son bastante divertidas y pedidas por muchos de ustedes en mis directos, pero hay veces en las que deseo yo verlos jugar y ponerlos a prueba, pero no puedo hacerlo porque debo jugarla siempre, ya que no me permite ponerme a espectear yo mismo. Así que sería una excelente idea que se pueda abrir la opción de espectadores en este tipo de salas, y donde lleguen a arreglarse problemas, sin duda este tipo de salas será mucho más jugado que cualquier otra cosa dentro de Free Fire. Y bueno, cuéntenme ustedes, ¿cuántos acá piensan que sí es necesario habilitar espectadores en estas salas de 6 vs 6? Ya que de seguro muchos acá quieren que los expecteen para que le saquen clics al momento de jugarla, ¿no? Esos clics insanos para tiki-toco. Y si mi gente bella, estas han sido 5 cosas que Garena debería hacer para mejorar nuestra experiencia de juego, para hacernos felices, para mantenernos más tiempo dentro del juego, viciados con ellos. Yo siento que son cosas bastante importantes, que son 100% necesarias e interesantes el que las agreguen al juego. Ya sabes también mi hermano que si tienes ideas de cosas que Garena debería hacer, puedes dejármela en los comentarios, que yo encantado de la vida puedo sacar una tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta 99.000 veces y más partes mi hermano. Ya sabes que si te gustó este video puedes dejar tu buen like porque eso me ayuda bastante y también compartirlo con tu amigo el que no sabe nada de Free Fire pero con aquí le puede estar interesando algo, ¿no? Si eres nuevo pues también te invito a que te suscribas a esta gran familia mi hermano porque somos bastantes y cada vez vamos a crecer más y más y más. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy, me gustó mucho hacerlo. Así que una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.